El 9 de enero de 2024 acontece un cuadro de terror en Roatán, Islas de la Bahía, departamento insular de Honduras en Centroamérica. Encuentran un vehículo abandonado con tres cadáveres femeninos en su interior. Feminicidio múltiple. La macabra escena conmocionó Honduras. El país lloró. La noticia salió en todos los medios y la pregunta resonaba por los cuatro puntos cardinales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? De este homicidio múltiple se acusa a este hombre, Gilbert Reyes Bermúdez, ciudadano estadounidense, expareja y padre de un hijo de una de las víctimas. Pero regresemos dos días atrás. El domingo 7 de enero en la noche, Gilbert Reyes sale junto a las tres mujeres para una noche de discoteca. Las mujeres nunca más regresaron. Al día siguiente, 8 de enero, familiares de las mujeres denuncian en Facebook la desaparición de las cuatro personas, es decir, Gilbert y las tres mujeres. Ese mismo día, en horas del mediodía, Gilbert Reyes es visto en el aeropuerto de Roatán intentando salir del país. A pesar de las súplicas de los familiares para que Gilbert fuera detenido, no lo logran. Gilbert abandonó el país sin dar explicaciones. No han pasado 24 horas y deben estar parrandeando, dijeron las autoridades. El martes 9 de enero, en horas de la noche, se produce el hallazgo de los tres cadáveres en la zona de French Key. Personas que lograron ver la escena dijeron a las familias que dos de las mujeres estaban abrazadas en el asiento trasero, mientras que el tercer cuerpo yacía en el compartimiento para maletas, atrás del vehículo. Encontrándose ya el señalado en los Estados Unidos, los hondureños reclamaban su entrega para ser llevado ante la justicia. El 10 de enero, la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, declaró que no había acuerdo de extradición entre su país y Honduras por el delito de homicidio. Lo dicho por ella no cayó bien a los hondureños. Días después, la embajadora rectificó esa posición. No se sabía nada de Gilbert Reyes hasta que el 29 de marzo fue detenido por la Policía Internacional en el aeropuerto Las Américas de Santo Domingo, en la República Dominicana. El supuesto autor del feminicidio múltiple se encontraba de turismo en ese país del Caribe. La detención del supuesto homicida fue celebrada en Honduras. El 14 de mayo, un tribunal de la República Dominicana aplazó la primera audiencia para extradición, justificando la falta de un traductor de inglés para español. Nosotros somos celosos del debido proceso. Por tanto, si el idioma de él es el inglés y tiene dificultades para entender el español, lo correcto es que como en la primera audiencia se le ponga un golpe. Dos semanas después, el 29 de mayo, un tribunal dominicano negó la extradición supuestamente porque Honduras no ofrecía garantías procesales y de seguridad para la vida del acusado. Posteriormente, una comisión de la Fiscalía General de Honduras viajó a República Dominicana y mostró las garantías requeridas. El 25 de junio, determina ese tribunal conceder la extradición de Gilbert Reyes a Honduras. Pero esta no sería la última noticia. Otro revés sucedió el 3 de julio cuando el abogado del acusado presentó un recurso contra la extradición. La entrega de Gilbert Reyes a Honduras nuevamente está en vilo.